En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos, integrantes del colectivo Solecito de Veracruz emprendieron una marcha sobre la avenida Independencia. Es un día que no debería existir, que no se debería conmemorar, porque es un día triste y doloroso para todas las madres, esposas, hijas, hermanas que estamos en esta situación tan dolorosa. Pero bueno, como no hay investigación ya hasta lo internacionalizaron, ¿verdad? Con pancartas, lonas y a la voz de Veracruz Seguro No Existe, recorrieron la avenida manifestando las exigencias a nombre de sus familiares desaparecidos. Nuestros hijos siempre están presentes, toda nuestra vida va por ellos, pero también nosotros somos su voz de ellos. Y exigir a las autoridades, pues ya que pongan más fiscales, más gente de investigación, más búsqueda, porque si bien es cierto que están trabajando, falta personal. Aseguró que el cansancio y el desgaste no es por buscar a sus tesoros, sino por la falta de resultados. Ahorita es a este gobierno, ¿no? ¿Y los anteriores qué hicieron? ¿Por qué todo le cargamos a este? Digo, no defiendo a nadie. A mí. ¿Pero qué hizo Fidel? No hizo nada. ¿Qué hizo Duarte? No hizo nada. ¿Qué hizo Yunes? Nada. Y ahorita apenas estamos como que arrancando, ¿no? Digo, yo no justifico. Nosotros quisiéramos ya más resultados. Pero todo lo que se ha rezagado es agente. Por eso yo digo, esta que debe ser juzgada. Porque cuántos casos hubo, que ellos mismos desaparecieron fuerte. Señaló que no es rezago, es falta de interés en las autoridades que estuvieron en ese momento. Finalmente, la marcha culminó en el faro de Venustiano Carranza frente a la Macroplaza del Malecón, en donde se reunieron para el pase de lista y seguir pidiendo justicia. Para el corporativo Imagen del Golfo, Milred Lara.